En esta oportunidad tenemos la presencia del Dr. Bernardo Villarán, quien va a conversar con nosotros sobre algunos temas vinculados al primer simposio internacional sobre el pensamiento de Decaro Morán. La crisis mundial que nos afecta actualmente también puede tener una interpretación desde el punto de vista de la complejidad. Dr. Villarán, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Y claro, ciertamente si hay algún lugar donde se pueda aplicar el pensamiento complejo es para interpretar la crisis económica mundial, que escapa largamente a la propia economía, tiene repercusiones, por supuesto en lo social, la más importante probablemente sea el desempleo masivo, 50 millones de personas están fuera de su trabajo por efecto de esta crisis y hay repercusiones políticas. El cambio del gobierno norteamericano, que es mucho más que un cambio de un presidente, sino cambio de, digamos, un paradigma político representado por Reagan y Bush, ahora por un nuevo presidente joven como Obama, se produce justo a raíz de la crisis. O sea, hay mucha gente que coincide conmigo, o yo coincido con mucha gente para ponerlo más adecuadamente, que Obama no hubiera ganado si es que la crisis no se produce antes de las elecciones. Ahora, otra repercusión también importante es en el tema ambiental, digamos. O sea, eso es una crisis que está acumulándose desde muy atrás, ¿no es cierto?, pero que justamente se está juntando con la parte económica y por eso cuando mezclamos todos estos elementos podemos decir que no solamente estamos ante una crisis económica, sino probablemente ante un cambio de era, que es varias de las voces, digamos, a nivel mundial están apuntando en esa dirección. Y por lo tanto el pensamiento de Morín nos ayuda muchísimo a interpretar esa complejidad actualmente. Es verdad, nuestra sociedad sobre todo que es tan enrevesada, avariada, diversa, como utilizando un término de Morán, pero ¿usted cree que ahora, si nos remontamos a la historia, en el año 29 surgieron los totalitarismos como respuesta a esa crisis del modelo, llamémoslo de libre mercado? ¿Estamos también ahora a punto de ver un surgimiento de un totalitarismo, de un nacionalismo recalcitrante? Yo lo que estoy previendo es que pueda haber un cambio de época, va a haber cambios muy fuertes, pero creo que no se van a orientar hacia autoritarismos o nacionalismos que fueron el resultado de la primera gran crisis, digamos, ¿no es cierto?, económica, justamente porque ahora tenemos estados organizados. Y ese es el legado, el gran legado de John Maynard Keynes, que fue el gran macroeconomista mundial, digamos. Él dijo, el estado tiene que intervenir, los mercados no se autorregulan y tiene que haber un director de orquesta en la economía. Y eso es lo que hemos visto en esta crisis, o sea, todos los gobiernos han reaccionado casi inmediatamente a la crisis, han creado paquetes o si quieren programas de estímulo, le llaman anticrisis, tiene diferentes nombres, salvavidas, pero estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, que se han puesto en funcionamiento para reducir los efectos de la crisis, y, digamos, prepararse para remontarla. El más exitoso de esos gobiernos ha sido el gobierno de China, que es precisamente el que tiene el estado más fuerte. Entonces, esa es la gran diferencia con el 29. En el 29 era un mundo absolutamente liberal, la economía no era regulada, y todos los fenómenos se multiplicaron para mal, digamos, ¿no? En el caso de Alemania, la hiperinflación alemana fue el precedente del nazismo, digamos, ¿no es cierto? Pero ahora no se va a producir un fenómeno así, porque todos los estados están presentes, actúan, y tienen una política explícita de reducir los efectos de la crisis. Y eso es lo que hemos visto. ¿Estamos preparados nosotros para la crisis? ¿Estamos tan blindados como se dice, o es esto un exceso de optimismo? Yo creo que el concepto correcto no es decir blindados, porque nuestra economía es una economía abierta al mundo, es una economía pequeña y siempre nos va a afectar lo que ocurra a nivel de la economía mundial. Lo que pasa es que sí estábamos mejor preparados que otros. Ese creo que es el enfoque correcto. Hemos tenido políticas macroeconómicas sanas, sensatas, un buen sistema financiero, una buena regulación. La superintendencia de Banco y Seguro peruana es mucho mejor que las superintendencias norteamericanas. Uno tiene una sola, tiene una por cada estado, cosa que uno hace algunos años se podría sorprender de decirlo, pero esa es la realidad. De manera tal que nos ha agarrado esta crisis en una buena posición, digamos, económica. Y nos va a afectar, pero nos está afectando menos que otros países de América Latina. Lo importante es recoger las lecciones de esta crisis, confrontarlas con las posibilidades, ventajas y fortalezas de la economía peruana y de la sociedad peruana, y poder pasar rápidamente a lo que podríamos llamar la fase post-crisis económica, a la que ya se están preparando países como China, como la India, como Europa y el mismo Estados Unidos. Esa es una era de cambio del pensamiento. ¿Qué tan importante resulta la obra de Edgar Morin? Sobre todo un pensador que viene de una tradición tan importante, una tradición cultural francesa que viene de Sartre, Camus, Foucault. En fin, ¿cuál es la importancia que tiene ahora Morin? Porque entendamos que es un pensador, un sociólogo. ¿Podemos engarzarlo con alguna de estas reflexiones que usted está haciendo? Sí, bueno, uno de los cambios más importantes que se está dando es justamente a nivel cultural, porque has mencionado, ¿no es cierto?, a Sartre, a Camus, que eran, digamos en su tiempo, líderes intelectuales, no solamente de Francia, sino del mundo. Sin embargo, hoy día no vemos, digamos, ese escaso que le hacían antes a los filósofos, a los pensadores, porque desgraciadamente la cultura y los medios de comunicación han caído en una banalización, digamos. Hoy día le piden opiniones filosóficas a los futbolistas, a las animadoras de televisión y no a los pensadores. Entonces yo creo que este es un cambio que se está viniendo y la presencia de Morin acá lo refleja. Y yo creo que va a ser no solamente acá, sino a nivel mundial, una revisión del rol de los filósofos, los pensadores, van a tener un mayor peso justamente porque la gente está buscando respuestas a la crisis. No hay respuestas fáciles, necesitamos ese pensamiento complejo, elaborado, como culto, digamos, ¿no es cierto?, de Morin y sus, digamos, pares, que están muchos, de los cuales están acá hoy día en Lima. Y eso va a ser bueno, digamos, para nosotros y para la sociedad, pensar de una manera calmada, tranquila, pero, digamos, seria, sobre esta crisis y cómo podemos salir de ella. Hay algo que también nos hemos olvidado, el tema de la ética, los valores. Entonces, ha habido en estas estafas tan clamorosas como la de Madoff, por ejemplo, o el caso de Enron anteriormente, problemas de ética, problemas muy graves. Y también tenemos un problema de información, de comunicación, porque la prensa efectivamente viene decayendo cada vez más en una situación de banalización. Ética y comunicación, ¿cómo usted aprecia esto en el medio de la crisis? Bueno, definitivamente es uno de los niveles, digamos, de la crisis, que, bueno, no lo mencioné, pero abunda en esta idea de que es compleja, que es justamente el criterio ético. El modelo neoliberal, como se le conoce acá, en Estados Unidos se le llama neoconservador, ¿no es cierto?, y en Europa tiene otros nombres. Entonces, este modelo aplicaba, digamos, la tesis de que las empresas y el mercado no necesitan regulación, deben tener la máxima libertad posible y, por lo tanto, tienen que autorregularse. De manera que las grandes empresas, los monopolios y en el sector financiero es evidente, digamos, esta situación, tenían todo el poder, digamos, en sus manos, ilimitado, y la única forma de limitarse es por su propia decisión. Y hemos visto que no se autolimitaron, es decir, fueron y transgredieron todas las normas financieras mínimas, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales, conscientemente, en busca de una ganancia, ¿no es cierto?, que se le ha llamado todo esto el reino de la codicia, ¿no es cierto?, en los últimos años en Estados Unidos y en particular en Wall Street. Entonces, ciertamente, se ha puesto en cuestión el tema ético, ¿no es cierto?, el tema ético no ha estado incorporado en las grandes corporaciones y ahora el Estado es el que tiene que levantarlo, decir, bueno, si ustedes, no sé, son capaces de limitarse, nosotros lo vamos a limitar y la regulación ha vuelto a ponerse, digamos, en el centro del debate. Hay muchas resistencias en Estados Unidos, hay gente que no les gusta, digamos, regresar a una situación más keynesiana, más reguladora, que comenzó con el New Deal de Roosevelt y se mantuvo durante unos 60 años en Estados Unidos hasta Reagan y toda esta onda, digamos, neoliberal. Que fue también una de las políticas que incentivó después el famoso consenso de Washington, con John Williamson. Y hay un tema muy importante ahora que hemos hablado de ética, es el tema de la responsabilidad social. ¿Pero qué parece si lo decimos en el siguiente bloque? Vamos a una pausa y volvemos, amigos.